Vídeo La Voz Argentina, Telefe, de a poco, la cantidad de participantes de La Voz Argentina empieza a reducirse y empiezan a quedar aquellos que acceden a los shows en vivo. En definitiva, un momento difícil para quienes ven acotadas sus posibilidades dentro del reality, pero también para los integrantes del jurado, que tienen que elegir dentro de su propio team aquellos que consideran más preparados para ello. Esta vez fue el turno de Soledad Pastoruti, quien luego de escuchar las interpretaciones de quienes integran su grupo debió tomar la decisión de elegir solo a dos de ellos. Luego de tomarse unos minutos, la Sole lanzó el nombre del primer elegido. Se queda conmigo Sofía Morales, lanzó, desatando la emoción de la participante. Estaba hablando con los chicos hace un ratito, les decía, no voy a quedar. Gracias Sole, no tengo palabras, creo que todos los chicos saben que venía repitiendo no voy a quedar, siempre lo digo, y siempre me llevo alguna sorpresa más, así que agradecida con él. Alma, afirmó la participante entre lágrimas Sofía, quien se convirtió no solo en la primera participante de la Sole sino también en la primera mujer en acceder a los shows en vivo. Me dicen cuando quiera y te juro que no sé qué hacer, afirmó la cantante de Arequito antes de dar su nuevo veredicto. Se queda conmigo Darío, afirmó, provocando la alegría no solo del participante sino también de Ricardo Montaner, ya que antes pertenecía a su team. Te quiero Sole, gracias, no puedo decir nada. Gracias Sole, gracias Axel, gracias Tini y gracias Profe. Punto. Gracias Sole, yo nunca me voy a olvidar de esto, nadie se va a olvidar de esto, concluyó Ero. ¡Promocionado!